Dice... ¡Ey, loco! ¿Qué es esta torta? ¡Uf! ¿Eso lo dice? ¡No! ¡Ey, loco! ¿Quieres un mago lleno de clones tuyos? ¡Criban! ¡Uy, qué peligro! De paso, le dijo la foto de la torta del cumple de mi amiga... ¡Ah, para! Yo pensé que era la torta de... Pensé que me iba a armar algo acá, chicos... ¿Cuándo nos traes la torta? ¡Para! ¿Para? ¿Esto no es Mai? ¡Mai! ¿Que nos prometió que nos iba a traer una torta para hacerle el aguante con Cris Bananía Ditz? ¡Sí! ¡Mai! ¡Eh, Bo! ¡Mai! ¡Que te tapa chato! ¿Por qué manda esta torta y no nos manda a nosotros? Quiere un vagón lleno de esas tortas, por favor. Encima quiere un vagón lleno de clones de Cris Bananía. No sabe lo que dice esta chica. ¡Claro! No, no, no. Estás mal de la cabeza, Mai. Encima, si los clones vienen todos con esta camisa. ¡No! ¡Imaginate! Podemos hacer un efecto y repetir mi imagen varias veces y que se mueva. Bueno, estaría buenísimo hacer eso. Bueno, vos, se pregunta. Y ahí se le va sintiendo a Mai la situación. Sí, se va a repetir. Seguro, seguro. De compartir momentos con mis clones. A ver. No, una banana que teníamos ahí atrás de la... Vamos a comprar y fuimos juntos a la verdulería. Fuimos juntos a la verdulería. Es verdad. ¿Qué pasó? Compró banana y se compró un kiwi. ¿Qué pasó? Hay un nuevo date. Uy. Ah, porque ayer era el día de los edíticos. Mirá, me gusta el lazo que me envuelve. El lazo azul. El lazo azul. El lazo argentino. El lazo azul y blanco. Ahí se la vendía. Y brillos de colores. ¡Qué bárbaro! Eso es arte. Nos vamos... Enlazados al... Sí, nos vamos al corte. En un ratito seguimos descubriendo cuáles son los piensos y mejores del veródico. Tipos de baladías. Un ballenato desesperado. Una cártica que yo guardo...